Vamos a otras informaciones, 15 mil soles terminaron en poder de un grupo de delincuentes que asaltaron a una mujer en Piura, un agente policial de civil trató de frustrar el robo a balazos. Es el enfrentamiento entre un policía de civil y delincuentes que tomaron por asalto a una mujer que hace pocos minutos había retirado 15 mil soles de una agencia bancaria en Piura. Todo sucedió en la avenida Erasola, cuando un grupo de ampones con mascarillas y prendas de cabeza interceptaron la unidad para apoderarse de la fuerte suma, todo era captado por cámaras en la zona. Tras el enfrentamiento, los sujetos subieron al vehículo en el que habían llegado y emprendieron la huida, pues detrás venían agentes de seguridad ciudadana, a pesar de no estar armados intentaron perseguirlos. En Piura se informó que los sujetos lograron fugar luego de chocar su unidad y salir corriendo en diferentes direcciones. Este hecho ha desatado una mayor preocupación por la creciente ola delictiva en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!